Este corazón que altera mi razón y que olvidó mi propia suerte. Vuelvo al sur, ¿cómo se vuelve? Siempre al amor, vuelvo a gozar con mi deseo, con mi temor. Vuelvo al sur, como un destino del corazón. Vuelvo al sur, como un destino del corazón. Vuelvo al sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su esfuerzo. Vuelvo al sur, suma la gente, su dignidad. Vuelvo al sur, si era tu al sur. Vuelvo al sur, tu cuerpo abierto y mi amor. Vuelvo al sur, su cual su. Vuelvo al sur, como un destino del corazón. 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 Gracias.